Hola como estas? Espero te encuentres muy bien y bienvenido a las delicias de Teresa Pues hoy vamos a preparar un rico frappé de chokis, vamos a agregar 100 ml de leche Vamos a agregarle una taza de hielo y vamos a agregarle unas 5 a 6 galletas chokis 2 cucharas de azúcar y vamos a agregarle chocolate liquido pues quiero enseñarte un poco de todo lo que hago en mi negocio vamos a licuar vamos a ponerle chocolate al vaso que estoy usando un vaso de 14 onzas vamos a ponerle nuestro frappé y vamos a ponerle crema chantilly para decorar asi es como yo vendo mis frappés ya que son de diferente sabor y yo les pongo su galleta y su tapa se batalla poquito pero pues ya quedo y asi es como quedo mi rico frappé de chokis y pues mira tambien te muestro esta es una chamo goma es de tamarindo y te quiero enseñar también todo lo que vendo en mi negocio para que los prepares y subiendo receta poco a poco dime que quieres que suba ya sea un frappé de mango ya sea un frappé de mango de moca tostaditas preparadas frappé de mamut una Arizona preparada todo esto vendo en mi negocio y pues la verdad me va super bien este es un frappé de moca que tambien ya lo subí este es un frappé de Oreo dime que quieres que suba y lo hacemos esta es una fresas con crema bien buena esta es una chamo goma tambien y pues tambien hacemos crepas por eso no he subido mucho video porque ya que estoy en el local pues me la paso todo el dia y esta es una marusha con elote un diablito otras fresas con crema y cheesecake un café de cajeta frappé y pues esto es todo lo que vendemos en mi local espero te guste espero me regales un like y pues nos vemos en el proximo video y comentame que quieres que suba para prepararlo adios y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.